Mi nombre es Fernando Tobar. Un accidente en el trabajo. Apenas iba a comenzar a trabajar cuando sucedió eso. Quimí trabajando en los techos. Caí para abajo y no recuerdo más luego. El doctor Rodríguez lo conocí hace tres años. En el hospital. Llegaba a chequearme al cuarto donde estaba. Fue cuando me miró la mano. Él me podía ayudar. Ya de la pente ya no me operaron. Si ya no me operaron hasta el año siguiente me volvió a dar el dolor. Regresé y fue cuando me hizo una cirugía. Es una buena persona. Me ayudó así sin nada más. Sin conocerme me ayudó. Es una buena persona. Nunca esperé conocerla. Si es lo que me dice el doctor. Que si él me hace la cirugía es que él me ayuda. Sin un cobro a Camis. Sin nada. Así. No pues que agradezco en conocerlo. O sea. Nunca esperé conocer una persona así como él. No pues que agradezco. No pues que agradezco. No pues que agradezco. No pues que agradezco. Gracias por ver el video.